Damos seguimiento, señores, durante el primer trimestre de este año 2023 en el país se han registrado 486 muertes neonatales. El 57.20% fueron en niños entre 0 y 6 días de nacidos, mientras el restante entre 7 y 27 días de nacidos. El 43.37% de las muertes fueron catalogadas como prevenibles. Además, 9 criaturas murieron por enfermedades infecciosas y parasitarias. 339 fueron por afecciones originadas en el periodo prenatal y 45 bebés por malformaciones congénitas o deformaciones. Estas fueron las muertes neonatales en tan solo tres meses de este año en la República Dominicana. Nuestra periodista Camila Santiago trabajó el tema y nos cuenta en cuáles maternidades del país se registra la mayoría de estos fallecimientos. Adelante, Camila, buenas tardes. Así es, Julieta. Casi la mitad de las muertes de recién nacidos tuvieron lugar en tres maternidades del Gran Santo Domingo. Encabezando la lista, la maternidad San Lorenzo de los Minas. Solo en los tres primeros meses de este año han muerto 72 recién nacidos. Y las autoridades de ese centro no han podido ofrecer detalles precisos de lo que ocurrió. Estamos haciendo el levantamiento. Ya tendremos la información más adelante para dejar los detalles a la prensa. Los centros de la República se mantienen en el ojo del huracán y es que el segundo lugar del listado lo ocupa el hospital materno Dr. Reinaldo Almanzar con 56 defunciones. Seguido por la maternidad, Nuestra Señora de la Altagracia con 47 niños muertos. La mayoría con edades entre 7 y 27 días de nacidos. Las cifras han sembrado el terror entre los futuros padres. Pero ya como mi ingreso es mañana no me puedo poner a estar con un ingreso de aquí para allá y de allá para acá. Ya me costará quedarme aquí. Yo confío en Dios. Yo sé que todo va a salir bien. Cuando ella tiene el área alta para ir morir en la casa, cuando yo venía había eso solo. Yo la había hecho la pregunta y el otro. Ellos me querían que eso molió y yo me fui en la muerte y me lo enseñaron. Y pese a que las autoridades de salud aseguran que realizan grandes esfuerzos para que esas muertes disminuyan, la mortalidad neonatal en el país apenas ha bajado un 3% en el último año. Hay un compromiso de mejora y un compromiso con responsabilidad. Estamos aquí todos dando la cara. Nosotros queremos que esto siga mejorando. Otro centro infantil que goza de gran afluencia de pacientes es el Hospital Robert Reed Cabral, donde se registraron 20 muertes neonatales entre enero y marzo. Hasta aquí mis reportes. Retorno con...